... Este establecimiento está apadrinado por la legislatura desde el año 87 y bueno, nosotros en ese marco hemos concurrido con un subsidio de 5.000 pesos para los chicos que van a formar parte del vagón educativo que parte justamente hoy. Hemos reinaugurado este emprendimiento junto con el Ministerio de Educación de la Provincia y el Tren Patagónico, obviamente con la legislatura, para contribuir al conocimiento de la provincia de Río Negro, tanto de aquellos chicos que viven en el este de la provincia como quienes viven en la cordillera, en la región sur, en toda la línea que cubre el Tren Patagónico, en procura de que este vagón educativo se convierta también en un medio que tiene que ver con la formación de nuestros alumnos de las escuelas públicas, sobre todo pensando que Río Negro tiene que construir su identidad aún y que en esa construcción de identidad la escuela pública, junto con el resto de los organismos, y en este caso el Parlamento, más el Tren Patagónico, tienen el deber y la obligación de contribuir a ello. Conocer el territorio, conocer las ciudades, conocer a los rinagrinos que viven en las otras regiones de la provincia, seguramente es una cuestión superlativa en la formación de un futuro ciudadano. Y en esa perspectiva estamos haciendo emprendimiento que hoy lo volvemos a inaugurar a las 5 de la tarde cuando partirá el primer vagón educativo de este año hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche, con chicos de aquí, de la capital de la provincia, también de Sierra Grande. El año pasado el vagón educativo trasladó a 600 chicos de la cordillera, de la región sur y del este, a los distintos puntos que hacen a la circulación del Tren Patagónico, este año como mínimo pretendemos cubrir ese mismo número de alumnos y obviamente nuestra pretensión es que podamos incrementarlo. Y aquí hoy en la escuela lo que hicimos fue, bueno, colocar un mural, un enorme mural que fue encargado por nuestro ex vicegobernador Carlos Peralta en el marco de los 30 años de la celebración, de la recuperación de la democracia, este mural estaba en la legislatura, y bueno, nosotros resolvimos colocarlo aquí en esta escuela. ¿Por qué esta escuela? Porque justamente es una escuela que está apadrinada por la legislatura, porque es una escuela que se inauguró el año pasado, el edificio de esta escuela se inauguró el año pasado, es un edificio nuevo, se inaugura en el marco de los 30 años de la democracia, contó con la presencia del ministro Sileoni, y nos parecía, bueno, que tenía todo un valor simbólico hacerlo aquí. Y bueno, pensando además que este mural también tiene que ver con, se transforma también en un sitio de visita, y también en una instancia didáctica para la formación de los chicos de esta escuela, posiblemente de otros que puedan venir a visitarlo, porque es un mural, un enorme mural, que, digamos, sintetiza de alguna manera estos 30 años que hemos recorrido los argentinos en la construcción del Estado de Derecho, del Estado Democrático, y bueno, probablemente durante muchas generaciones siga contribuyendo a interpelarnos, a preguntarnos y a respondernos cuestiones que hacen al desenvolvimiento de nuestra comunidad en el marco de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho, de lo que democracia en definitiva nos exige.